La iniciativa que porte hoy tiene a ver con una función básica de las instituciones y de las administraciones públicas, que no es una otra que la de garantir la transparencia y la rendición de comptes en relación a los servicios públicos esenciales. Voy a hablar concretamente del servicio de abastimiento de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales. Estos servicios son esenciales porque están vinculados a un derecho humano, a la realización de un derecho humano. El derecho humano de acceso a agua potable y saneamiento, que desde el año 2010 está reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas como derecho esencial para el gaudimiento de la vida y de la resta de derechos humanos. Es decir, es tracta de analizar desde la transparencia y la rendición de comptes los servicios públicos que tienen a ver con la dignidad de las personas. Concretamente, es tracta de un servicio público de titularidad municipal. Por lo tanto, cada ayuntamiento es soberano de establecer cómo se prestan estos servicios, es decir, decidir las modalidades de gestión de servicios públicos. Es tracta de servicios condicionados por aspectos físicos, como las condiciones climáticas y geográficas, la disponibilidad y la cualidad de agua, las infraestructuras existentes y el su estado. También están condicionados por aspectos socioeconómicos, como las actividades económicas que se desarrollan en el municipio o las características de la urbanización. Por lo tanto, las características del servicio que reben los ciudadanos pueden variar de manera sustancial al diario amplio de nuestro territorio, respecto a cuestiones clave como la suficiencia, la cualidad, la asequibilidad, la eficacia y la eficiencia de su prestación. También varía la manera en la cual expresan las decisiones en relación con cuestiones como la explotación y el mantenimiento de las infraestructuras, la priorización de las inversiones, las fórmulas de financiamiento, quiénes son los costos que paguen los ciudadanos, cómo se estructura la tarifa del agua, la regulación de servicios a escala local, por ejemplo, las ordenaciones o reglamentos locales, la transparencia de la gestión, etc. Por lo tanto, las condiciones del ejercicio y del retomar del agua en San Echamén son diversas y muy dependientes del lugar en el cual estigamos. No es el mateis la situación de una gran ciudad que la de un poble chicotet ni la de un poble costaner de uno de interior. Pergunta y soy teniente en compte que no hay información generalizada, sistematizada, comparable, respecto a cómo expresen el servicio en los diversos contextos. Un segundo, señoría, un segundo. Señorías, estamos en la sesión de ple, estamos escuchando la oradora que está en el uso de la palabra. Si alguna de las señorías tienen que dialogar, les recomiendo que abandonen el hemiscil para poder escuchar en silencio y respecto a la oradora. Continúo, señora. Muchas gracias, señor presidente. Por tanto, consideremos que es una cuestión de responsabilidad con los ciudadanos obtener ese conocimiento, utilizar los signos de control de la eficacia, la eficiencia, la economía y la cualidad en la gestión de servicios públicos, porque son fundamentales para garantizar el interés público y la salud democrática. Y así, también, como para asolir los objetivos de bienestar y de realización de las personas. En el nuestro territorio, contemos en la Sindicatura de Contes, una institución estatutaria independiente encarregada de fiscalizar cómo se utilicen los dineros públicos que gestionen las administraciones públicas, autonómicas y locales y los seus dependientes. Por eso, presentemos esta iniciativa, por tal de demandarle a la Sindicatura de Contes, que incluya en el su plan de trabajo y la elaboración, de un informe de fiscalización de la gestión del servicio de abastimiento de agua potable domiciliaria y la evacuación y tratamiento de las aguas residuales. Proponemos que se estudie a partir de una muestra de municipios y en los locales que siga representativa de la diversidad territorial y también demográfica que caracteriza el nuestro territorio. Prenemos como referencia el periodo de los últimos tres años. He de agradecerle al Grupo Parlamentario Ciudadanos que haya presentado una esmena a esta iniciativa, en la cual se propone incluir un punto adicional de dotar de mitjans necesarios a la Sindicatura de Contes per portar a terme aquest informe de fiscalización. Hemos acordado una transacción en la cual la parte afegida al texto inicial quedaría, si es cau, dotar de mitjans materials y humanos a la Sindicatura de Contes per portar a terme aquesta tasca. Considerem que el fet que la Sindicatura de Contes puga exercir aquesta tasca serà fonamental per contribuir a conèixer i analitzar el grau de realització del dret humà a l'aigua i al sanejament en la nostra terra. D'acord amb els criteris de disponibilitat, qualitat, accesibilitat, acceptabilitat i assequibilitat, que és el que demana el Consell de Drets Humans de Nacions Unies en la seva resolució d'UITU de 2011. D'aquesta manera, estaré millorant la informació disponible respecte a qüestions generals, com de quines maneres se estan prestant els serveis i quines són les condicions diferencials que hi ha. Però també tindrem més llum respecte a qüestions que moltes persones es preguntem quan mirem el rebus de l'aigua o obrim la ixeta. Cüestions com per què en uns pobles el preu de l'aigua és més baixa que en altres? En què gasten els diners del rebus de l'aigua? Com es decidixen les inversions i els consums, els consums que facturen? I és que no. Ja, regulació municipal. Quines són les pèrdues de la xarxa? Són moltes? Són poques? Quina és l'antiguitat de les xarxes? Com es fan les contractacions dels serveis i de les obres? Quins són els mecanismes de control intern? Les eines de control que tenen els ajuntaments? I com estan funcionant? Ja, mecanismes per afrontar la pobreza hídrica. Quins són els mecanismes existents de comunicació i participació dels ciutadans? Quina és la informació a la base dels ciutadans sobre la qualitat de l'aigua? Quines coses hauríem de millorar? És a dir, conèixer millor aquest servei essencial és el primer pas per garantir la realització del dret humà a l'aigua i el sanechament, utilitzar la trasparencia i la rendició de comptes com eines per enfortir la democràcia i la salut i la dignitat de les persones. Moltes gràcies. Esperem comptar amb el suport de tota la Càmbra per tal de portar endavant aquest informe. Moltes gràcies. Moltes gràcies.